Mandarle un saludo a Carlos Rico porque me lo pidió en un grupo de Facebook Te mando un saludo, un besito en el Yoyopo y disfruta el video ¿Qué tal chicos? Espero que estén bastante, bastante bien Dos anuncios muy rápidos, hace 10 días que no subí a video Pues porque les traigo un videazo de 80 consejazos de My Hero Ultra Rumble Que espero los ayuden a mejorar, son consejos generales Tanto consejos de personajes específicos y está bastante, bastante bueno Otra cosita muy rápida es que tenemos agencia La agencia es de un amigo mío, es de Noisa Como saben, juego mucho con ellos, con Noisa y con Sora Y la agencia está en top 300 y queremos ver si podemos ser la agencia número uno de LATAM Así que si tú eres un gran jugador y juegas muchos tiempos Y eres un rango eso, tienes muchas horas para dedicarle al juego Y muchos puntos de contribución, te vamos a estar recibiendo en la agencia La forma de unirse es muy fácil, colocas el ID en la búsqueda de agencia Es pública la agencia, pero eso sí, si no te conectas durante bastante tiempo Pues sí, te sacamos porque pues obviamente queremos gente que sea muy muy constante en el juego Y sin nada más que decir, vamos al video Recuerda curar a tus compañeros cuando veas que su vida está bajando Recuerda que no tienen que pedírtelo para hacerlo, así que estate pendiente de esa situación Cuando spawnes, simplemente da un golpe para que puedas moverte en ese preciso momento y no te quedes atorado También taimea las curaciones en los edificios al momento de caer Esto te va a permitir moverte un poquito más y no estar tan vulnerable ante los enemigos Utiliza las cartas moradas para poder desplazarte a grandes distancias Y poder hacer que el cooldown sea mucho más rápido Recuerda que se tiene que utilizar una vez que termines de utilizar las habilidades Para que tu cooldown sea rápido Las cartas rojas de agresor pueden ayudarte a hacer daño casi como si tuvieras un plus ultra No olvides en utilizarla para optimizar el daño de personajes que no tienen completamente leveleadas sus habilidades Dale las curaciones de grupos a los personajes que tengan mucha más movilidad Eso te va a permitir siempre poder seguir estando en pelea sin tanto riesgo y así poder seguir eliminando enemigos Cuando Lida levanta a alguien para poder llevarse en la espalda está muy vulnerable Trata de eliminarlo en ese trayecto Y Davi cuando activa su habilidad R para no dejarte pasar Recuerda que puedes atravesarla con el mínimo de daño si no te explota Esquiva en este juego está muy infravalorado y la verdad es que es una de las técnicas mejores para poder evitar daño Esquiva cuando no tengas ninguna habilidad de movilidad para que así los enemigos no te acerten dispar Tus aliados no tengan suficientes puntos que yo para poder sumar puntos en las partidas clasificatorias o en rango S Deja que los enemigos revivan a sus compañeros y ustedes puedan ir a derribarlos otra vez para salir con más puntitos Masteriza la lengua de la rana para poder eliminar a los enemigos aunque se encuentren volando Esto lleva algo de práctica pero cuando lo domines serás imparable El muro de Todoroki te protege de los ataques enemigos pero ello no los protege de tus ataques Utilízalo con mucha sabiduría Aparecer en esta zona del mapa es bastante rentable porque aquí hay aproximadamente 6 cofres que te pueden beneficiar Los que están en esta zona de naufragio, los que se encuentran en estas rocas y también moviéndote hacia plaza central Vas a tener una cantidad de 6 cofres que te va a permitir tener casi todas tus habilidades al máximo Utiliza el muro de hielo para poder elevar a los enemigos sobre el aire y así no puedan levantarlos rápidamente con ninguna acción especial Abrir el cofre dorado en esta posición te permite garnar casi todas las cartas o todo lo que se encuentre dentro del cofre Recuerda estar arriba La habilidad gama de Todoroki es la que más movilidad te da y hasta te permite saltar de edificio en edificio Utilízalo con mucha sabiduría y recuerda que puedes meterte aquí tú solo con todo tu equipo en dado caso que necesites campear Ahí vienen los consejos para los camperos No sirve mucho en este juego porque no sumas puntos pero también puedes subirte a los árboles para evitar el daño enemigo O para sorprender a alguno que otro enemigo También consejos de movilidad cuando hay personajes que no te permiten ganar la altura tan rápido Recuerda que puedes saltar los edificios de esta forma haciendo como tipo wild jumps rápidos Y obviamente la duración de esto o el tiempo que tome llegar hasta arriba va a depender de la distancia entre los edificios Sabemos que las cartas azules te permiten correr en las paredes como ida pero nadie sabe que puedes dar círculos para evitar disparos enemigos Cuando seas derribado trata de caer en el agua y moverte en el agua porque eso te va a ayudar muchísimo a que los enemigos no te rematen Y en eso no te puedan ver porque algunos obviamente se despistan Pero una vez que reaparezcas recuerda moverte rápidamente de ahí Si estás disparando al enemigo trata de predecir su trayectoria para que así puedas asestar muchos más disparos Recuerda también que las habilidades de ida son muy buenas para escapar Utilízalas todas en dado caso que tengas que irte lejos, lejos, lejos cuando los equipos te estén persiguiendo No dudes y ni escatimes en ninguna para que así puedas salir del peligro Recuerda que también la habilidad de super golpe de Kirishima o Beta te permite estar en la altura para poder divisar nuevos enemigos O también te puede servir para tomar la altura y estar en protección en dado caso que necesites curarte O hacer algún cambio o reivir a tus compañeros o simplemente subir más rápido a algún lugar Cuando te quedes solo y necesitas sacar la partida trata de atacar al jugador que se encuentra solo Trata de separarlos y siempre pelear uno contra uno para que puedas obviamente eliminarlo y no recibir ataque de los demás compañeros No tengas miedo de jugar en la zona, muchas veces simplemente con tener curitas pequeñas o curitas grandes Te permite moverte por la zona durante mucho tiempo Esto también te va a permitir rotar o moverte de forma inadvertida y que los enemigos no te eliminen o no te hagan daño mientras estás rotando También puedes revivir dentro de la zona para que así los enemigos no los ataquen cuando estén spawneando Utiliza la Beta y la Gamma de esta forma para poder sorprender a los enemigos desde los cielos Y recuerda también cuando estés golpeando a alguien con Kirishima trata de chasearlo y perseguirlo hasta que lo tengas Porque sus ataques son muy certeros Utiliza el enderecimiento de Kirishima para que no tengas que curarte todos los ataques Absolutamente todos solamente te van a quitar un 10 o un 20 de salud Y está bastante bueno hasta para curarte en la zona En situaciones de 3 vs 1 ataca siempre a los personajes que puedan levantar a los compañeros Obviamente enemigos más fácilmente en este caso a un All Might Y también ataca primero o darle prioridad a destruir a los que tienen mucha más movilidad como Laochako Para que así no puedan escaparse de ti Con Itsuka Kendo o con cualquier personaje recuerda que puedes utilizar las tarjetas de corazón de salud Para estar en la zona un poquito y curarte sin que los enemigos te vean Eso está bastante útil para regresar curado al campo de batalla También utiliza el escudo de Itsuka Kendo para cubrir a tus compañeros cuando reviven a alguien Y también recuerda que puedes activar el escudo para noquear a los jugadores que atacan cuerpo a cuerpo Porque este los stunea durante unos breves segundos y está bastante bastante chetado también Utiliza el escudo también cuando tus compañeros rematen a algún enemigo También recuerda que esto les restablece el escudo así que tú vas a servir de muy buen support Mon Lady A Mon Lady la tienes que utilizar principalmente cuando tengas esta R Es para perseguir a algún enemigo que intenta escaparse hacia alguna zona También un consejo muy importante es saber cuándo desactivar tu R para no ser vulnerable a los ataques enemigos La acción especial de volverte grande también te va a servir mucho para tomar alturas cuando te quedas sin los dashes En este caso sin la gama que no puedes subir o no puedes tener mucha movilidad Pues te vuelves grandote y puedes subir hasta las montañas más altas de este juego También utiliza el pisetón para sorprender a los enemigos por los aires Combinándolos con los dashes o con las patadas gama Vamos con Toga Los cuchillos parecen inservibles pero spamearlos es muy bueno porque hace que los enemigos no puedan verte Eso está bastante bastante chetado y cuando lo evolucionas a nivel 9 Quitas hasta 35 y tienes casi 32 cuchillos para poder eliminar gente Ahorita Toga está bufiada, tiene dos dashes, tiene dos betas Y la verdad es que con plus ultra estos dashes se recargan o se vuelven más grandes cada que impactas a un enemigo Así que una vez que votes a alguien y quieras como que hacer que esto dure más Pégale al enemigo que está en el suelo y vas a poder tener más dashes por más tiempo La forma de cancelarlo o de hacer que este dash desaparezca simplemente es volviendo a apretar el botón con el que lo activas Está bastante roto y úsalo con mucha sabiduría Estos mismos dashes de Toga como ahora son dos pueden servirte para escapar y recorrer grandes distancias rápidamente O para subir ciertos edificios de cierta altura, no cosas tan altas Pon el muro de hielo a la mitad de los cofres dorados para no hacer o permitir que el loot se desparrame Un niño por zona de Shigaraki está bastante roto pero recuerda que puedes utilizarlo y optimizarlo de mejor forma Cuando derribas a un compañero para que en el momento que él se pare tú le puedas hacer mucho daño de zona No tengas miedo en pelear contra jugadores de movilidad simplemente muévete mucho, esquiva mucho y eso te va a dar mucha ventaja Shigaraki es un personaje que te va a beneficiar bastante en zonas finales Obviamente hay gente que lo utiliza muy bien en zonas de inicio o early game o juego temprano Pero en zonas finales es bastante bastante bueno Y otro consejo que yo hago en estas zonas finales es tratar de predecir la trayectoria de los enemigos Y atacar hacia ese lugar para limitarle sus movimientos Una vez que Toga se convierta en ti tú puedes verla en todo momento pero ella no puede verte a ti Utiliza la Fropi en lugares donde hay bosques o ramas para que los enemigos no puedan verte con facilidad Y puedas atacar desde los cielos Utiliza la lengua de Fropi de gancho de forma de ida y vuelta Recuerda que el cielo es el mejor aliado de Fropi para eliminar enemigos con muy poca o con mucha movilidad El camuflaje fue nerfeado pero la verdad es que es bastante útil cuando juegas en zonas donde hay bastantes arbustos Entra un arbusto, camuflate y en ese momento trata de ser o pasar inadvertido para asestar otro ataque con Fropi Es bastante útil Destruye las estructuras que se encuentran con cofres en la parte de encima para que no tengas que gastar habilidades de movilidad Y así puedas tenerlos en este momento en el suelo Recuerda cuando lootees la caja dorada trata de desactivar y activar la forma de lootear Para que así los enemigos no sepan cuando se va a abrir y puedas quedarte con más loot El ataque alfa de All Might simplemente tienes que dejar el botón apretado Si no lo sabías pues ya lo sabes Recuerda también utilizar el ataque beta de All Might desde los cielos Y este mismo ataque beta por la super armadura puede penetrar el muro de Davy sin recibir absolutamente nada de daño Optimiza las habilidades de All Might estando siempre en el aire y tomando por sorpresa a los enemigos de esta forma Para así poder sacar muchas más kills El tornado de All Might no solamente sirve para no recibir daño sino que también puedes ayudarlo conviando para seguir a los enemigos Y tener también un extra de movilidad al momento que necesitas escapar sin recibir absolutamente nada de daño Combina las habilidades, la acción especial, las Qs y también las gamas, betas y todos los movimientos que tenga All Might Para poder ganar la mayor cantidad de tiempo en el aire y así permitirte mantenerte con vida en algunas situaciones Caer en los arbustos siempre te va a permitir sorprender a los enemigos que lutean cerca de la plaza Hay muchos arbustos de mucha zona pero en la plaza es bastante útil para poder tomar por sorpresa a los enemigos que obviamente caen ahí para poder lutear Midoriya es un personaje tanque Por ende le gana a todos los personajes que tienen ataques como patadas En este caso como a un lida te lo vas a llevar de calle si tú tiras la patada al mismo tiempo que la tira Una vez que levantes a los compañeros trata de dejarlos en zona con cobertura a un arbustos para que no los vean No solamente esquivar es tan bueno en este juego como ya lo había mencionado sino que timeas tus disparos No te desesperes, dispara con calma y el látigo te permite atravesar este muro y también yo creo que te permite sorprender a muchas personas No solamente para escapar Cuando te agaches recuerda que tiras todos tus golpes en un solo disparo Se llama snipe y también puedes combinarlo haciendo dos disparos normales y uno agachado para hacer bastante bastante daño Una vez que estés siendo perseguido por muchos jugadores y tengas tu Prus Ultra No lo uses solamente para esquivar o para escapar Trata de utilizarlo principalmente para derribar a uno de los contrincantes y así dejarán de seguirte Con que des un paso los aliados reviven con la acción especial de Midori También recuerda que Kirishima está hecho para zonas pequeñas Utiliza tus ataques en zonas muy pequeñas para poder eliminar a más jugadores Y también para tener mucha movilidad y también tenerlos y atacarlos por sorpresa La movilidad de Kirishima está un poco más limitada pero si combinas casi todos los ataques vas a tener un gran avance de área durante cierto periodo de tiempo Así que también te puede servir bastante para escapar Y ese revivir aliados recuerda dejar curas en esa zona para que los aliados de alguna u otra forma no comiencen la batalla sin ninguna curación o sin ningún escudo para que así pueda estar un poco más igualado Recuerda también que Kirishima es un personaje tanque por ende tiene superioridad contra todos los personajes de suelo al menos que sean tanques Pero como puedes darte cuenta también tiene mucha superioridad sobre Mon Lady El endurecimiento y las habilidades de movilidad o de ataque de movilidad pueden permitirte escapar rápidamente y también recibiendo la menor cantidad de daño posible El muro de hielo más el camino de hielo está bastante roto porque los enemigos no logran percibir desde donde estás disparando Es bastante útil para así poder congelarlos y hacer daño a bastante distancia También este camino de hielo va a permitirte eliminar a jugadores que tienen mucha movilidad En este caso como a las Ochacos y como casi todos los personajes que tengan mucha movilidad Shoto a pesar de ser un personaje de suelo optimiza lo que es este camino de hielo para poder enfrentarte a bastantes enemigos Esto también va a ser muy situacional pero el camino de hielo pues obviamente utilizarlo desde una altura te va a permitir caer rápidamente al suelo Y desplazarte para estar esquivando los ataques enemigos y así puedas tú moverte con más facilidad y estar a salvo Los disparos de Shoto son casi hitscan es decir a donde apuntas disparas Así que trata de predecir mucho esto y utiliza el muro de hielo también para bloquear la movilidad de muchos jugadores que tienen pues obviamente alta movilidad como una Fropi También estos caminos de hielo te pueden servir muchísimo para poder flanquear a los enemigos, para sorprenderlos o para perseguirlos En dado caso de que estén escapando hacia otra zona y poder llevarte esa kill Combina a Shoto con muchas cartas de movilidad Con las cartas azules como es un personaje que no puede tomar alturas tan rápido Tenerla siempre las cartas de movilidad te va a servir mucho a poder tomar estas alturas Y no estar en desventaja contra personajes que pueden pues escaparse rápidamente No ves de forma lateral mientras activas el muro de cemento este hace un muro de forma lateral Y puede servirte para lutear, para revivir o para lo que se te ocurra Con cemento tienes que tener mucha paciencia para eliminar a los enemigos Así que tómate el tiempo adecuado, ten mucha paciencia Y una vez que los elimines recuerda que es muy difícil obviamente rematarlos con cemento Lo que yo te recomiendo es tú tomar la altura rápidamente y tratar de irlo alejando de sus compañeros con tus rocas Para que así puedas rematarlo con más facilidad y no tengas tantos enemigos cerca Recuerda también con cemento que la mejor estrategia es tomar el cielo y poner una placa Para que nadie pueda subirte o para que no te vean Y tú puedas estar atacando desde los cielos haciendo la mayor cantidad de daño Mientras esto te lo permita También recuerda no utilizar a Izawa Está demasiado bugueado actualmente en el juego Sus alfas ni siquiera conectan o hacen daño Así que no lo utilices Y también el giro de Baku puede sacar a Davi de su centro Pero este si te hace bastante bastante daño Cuando aparezcas en una partida recuerda que si hay un enemigo solo Rushealo en ese preciso momento Aquí nosotros vimos lo que era un Shigaraki que se encontraba solo Así que lo puxamos rápidamente y literalmente lo eliminamos Esto puede ayudarte a sacar una kill muy muy rápida O eliminar pues obviamente jugadores de equipos enemigos con mucha velocidad También recuerda que cuando juegas con muchos equipos Comparte los Nox Si mataron dos déjale uno a tu compañero Para que obviamente los dos puedan sumar puntitos en rangos mucho mayores Esto obviamente habla de tu buen corazón Y evidentemente hace que seas muy buena persona Y recuerda que si revives en estas casas O se destruyen o apareces arriba Mucho cuidado Espero que este video les haya gustado bastante Los hice con mucho 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 amor para ustedes Ya que tenía mucho tiempo sin traer videos Pero me tomó algo de tiempo poder recopilar consejos Obviamente hay muchos más consejos porque me faltan muchos más personajes Espero pronto traer una segunda parte de este video Y si este video crees que te enseñó algo Compárteselo a un compañero para que él también aprenda algo O déjame aquí en los comentarios todos los consejos Que ustedes creen que puedan aparecer en los siguientes videos No soy main todos No puse a jugar todos los jugadores Por eso les pido ayuda a ustedes Para poder traerlo y así mejorar juntos como comunidad Les mando un abrazo Recuerden seguirme en mis redes sociales Más que nada en Instagram Porque por ahí estoy pues publicando cosas No publico casi nada pero platico con ustedes O seguirme en Twitter porque también eso nos ayuda muchísimo Cuídense mucho Suscríbanse al canal Nos vemos